El grupo Alba Visión está de luto, estamos realmente consternados con la partida de un grande de la comunicación, un gran amigo, compañero, que por tantos años en sala de redacción, en producción y en todo compartimos, y quienes tuvimos la bendición de poder compartir con él, pues ahora nos queda ese vacío en el corazón, pero que sabemos que nuestro querido Erick Zuruy siempre vivirá en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y dejando un gran legado dentro de la comunicación en esta corporación. Don Erick, como cariñosamente le conocíamos, era además una gran persona, un ser humano, a quien no se negaba en prestarle el apoyo, a quien lo necesitaba cuando se le acercaban y le preguntaban. En Corporación Alba Visión, muchos de quienes le conocíamos, por supuesto, sabíamos de que Don Erick, pues era una gran persona y su muerte, sin duda, ha conmocionado a este grupo, Grupo Alba Visión, y por supuesto ha dejado un gran vacío en el corazón de quienes le apreciábamos y quienes le admirábamos también, Vic. Así es, ayer, pues ya nos tocó decirle adiós, fue su sepelio, junto a familiares, amigos, alumnos y compañeros de trabajo, y hemos preparado para ustedes una nota especial acerca de la partida de nuestro querido Erick Zuruy. La mañana de este viernes, El viernes 12 pintaba un ambiente despejado y frío, escenario para que entre jardines se despidiera a un gran ser humano, Erick Zuruy Peña, productor ejecutivo de Telediario. Su familia agradeció el acompañamiento y pidió a los compañeros, amigos y estudiantes seguir su legado y recordarlo con amor. No saben la satisfacción que me da el hecho de saber de que mi papá dejó huella en cada una de las personas que estamos acá. Un consejo, un consejo, con un libro bajo el brazo, una libreta y un lapicero, es lo que lo caracterizaba siempre. Me doy gracias a Dios porque, porque él es mi papá. Muchos altibajos, pero él siempre apoyándonos incondicionalmente. Ponra en su memoria y que pongan en práctica todo lo que él les enseñó, en especial a sus alumnos. En cada triunfo que ustedes tengan, tengan presente el nombre de mi papá, como nosotros lo vamos a seguir haciendo como familia. Y creo que debemos estar más que agradecidos y dichosos por haber tenido la oportunidad de conocerlo. Su padre, y como padre siguió pregando, dando consejos, y fue una persona a la que yo llegué a apreciar mucho por su don de gente. Él tenía una cualidad muy especial, además de todas las demás cualidades que le conocimos, él no era egoísta. Era humilde, sencillo, nunca le negaba la mano a alguien que se la pedía. El director de Telediario, Juan Carlos Lange, triste, lamentó tener que despedir a su compañero y amigo de vida. Es una gran pérdida, deja huellas profundas en cada uno de nosotros, por la calidad humana, por la calidad de periodista que fue. Evidentemente conmigo convivimos más de 23 años. Y forjamos muchos proyectos, los cuales para nosotros son un orgullo. Es un adiós y un hasta pronto. Gracias a todos nuestros amigos televidentes por esas muestras de cariño y sobre todo de solidaridad en estos momentos tan difíciles. Sin duda alguna, Erick Zuruy será recordado como un hombre de conocimiento, noble, humilde y sencillo. También por su trayectoria que inició en Noticiete y de tantos proyectos donde fue la mente creativa. Descanse en paz, nuestro amigo y compañero, Erick Zuruy Peña. Así es como ayer despedimos a nuestro compañero Erick Zuruy. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de las Flores, en Misco. Don Erick se lleva el cariño de muchas personas, principalmente aquí en la Corporación Alba Visión. Frases como, hay que leer libros para nutrir la mente. A través de los libros se adquiere conocimiento. Son las que caracterizaban a Don Erick, principalmente hablo desde lo personal, porque fueron frases que llamaron, por supuesto, y llenaron mi corazón. Y al recordar justamente este tipo de frases, pues sin duda el cariño aumenta hacia Don Erick. Así es, así es Juan. Y sobre todo, pues como no recordar su gran legado, la creación, por ejemplo, de así es mi tierra, de crimen y castigo, en fin. Pues así es como nosotros estamos diciéndole adiós a nuestro querido Erick Zuruy. Y con esto, pues estamos prácticamente llegando al final de esta emisión de Noticiete. Queremos agradecer esa sintonía y preferencia que tiene para el noticiero Los Guatemaltecos. Y los vamos a dejar, Juan, con información del tránsito vehículo.